Hola a todos, voy a empezar un poco por el final. Yo creo que no hay nada mejor que hablar de madera y arquitectura de madera desde una casa de madera. Voy a irme dando un paseo y contándoos un poco dónde tengo la suerte de estar ahora estos días y explicaros que todo lo que veis aquí es construcción de madera y lo que vais a ver en mi paseo. Esto es una isla en el sur de Noruega en la que la totalidad de las viviendas están realizadas en madera, primero por motivos históricos que ahora os contaré y luego por una protección, protección que tiene más de 50 años, que te limitan principalmente poder construir con el material de la madera. Como veis países, bueno estáis convencidos, ya lo sabéis que países como Noruega sin duda nos lleva mucha ventaja en este tema de la construcción con madera. Lo curioso de esta isla, realmente son tres islas conectadas entre sí por un puente y un pequeño paso interior, luego os pondré algunos otros vídeos, es que casi todo el origen de estas viviendas no es traer madera y construir, sino que inicialmente viene, surge de construcción hecha con tranvías de tren. Era muy complicado traer madera y construir aquí, pero lo que sí que era más fácil era traer tranvías y construirlos y construir sobre ellos. De hecho, es fácil de alguna forma observar una pequeña montación de tamaños de edificios, de 1, 2, 3, 4 cabinas de tren, que son las que originalmente construyeron estas pequeñas islas de aquí. Ahora en las construcciones hay construcciones más modernas que ya es más difícil observarlo, lógicamente, para las originales es bastante fácil de ver. De hecho, esta que tenemos aquí, es un claro ejemplo, que hay un pequeño basamento originalmente de piedra, como esta de aquí, y luego sobre ello se colocaba una cabina. A la cabina sí que se le modificaba la cubierta para ponerle a dos aguas por temas evidentes. Además, aquí hay nieve, hay bastante nieve en verano, perdón, en invierno, y también hay, lógicamente, mucha, mucha lluvia. Como veis, aquí se observa un poco mejor en las viviendas que están ahí enfrente. Siempre hay un basamento de piedra y una construcción superior, que realmente en ese caso, por ejemplo, ahí eran dos cabinas de tren o una pequeña como la de abajo. En este caso, esta casa que tenéis aquí, es un poco exactamente lo mismo. ¿Vale? Luego... Originalmente, esta, precisamente, además es de 1854, como veis en la entrada. Esta originalmente es de... es una de las viviendas de los primeros vividores de esta ciudad, ¿vale? en la que se construyeron esas circunstancias. Se construyeron una base de piedra y sobre ella se colocaron varios raíles. En algunas de las originales incluso se puede observar todavía la pequeña estructura metálica que constituía lo que es la construcción de madera. Bueno, esta isla, como es una zona bastante curiosa del sur de Noruega, de hecho, fue una isla que usaba como frontera, una isla usada para cuarentenas en su momento, incluso fue frontera y zona de guerra, lógicamente, como, bueno, como casi toda esta zona del Mar del Norte, o del Pequeño Mar del Norte, como lo llaman aquí. Y, además, muchas de estas casas están trasladadas de una isla a otra. Antes de ayer estuve, tuve la suerte, no me han dejado hacer fotos ni publicarlas, pero bueno, esta era una casa que fue de las primeras casas en Europa que se cortó en trocitos y se trasladó de una isla a otra, ¿vale? Por distintos motivos, estaba relacionada con un pequeño colegio y con algunos otros usos, ¿vale? De frontera y de intercambio de materiales y de mercancías, pues se tuvo que trasladar legalmente entera. Ahora vamos a ver alguna más, la que se observarán, además de... Bueno, lógicamente son viviendas con, en algunos casos, más de 150 años y que, como veis, tienen un... Aunque tengan las originales, porque las nuevas tengan cubierta cerámica, las originales ya tenían tejas de madera también, o incluso tejas vegetales. El lunes probablemente estaré en otra ciudad en la que a lo mejor puedo completarlo con algunas vistas de espacios que tienen la cubierta vegetal sobre estructuras de madera. Esta estructura de madera, los orígenes de los colores, como probablemente sabéis, tenían dos cuestiones principales. Una, identificar a la familia o los grandes de los propietarios, cada clan tenía un color, o en otros casos también, incluso tener un uso específico. Por ejemplo, los blancos eran las escuelas, el rojo, que era muy típico también, eran los edificios públicos, y así, de una forma clara, cualquier visitante de una ciudad llegando en barco, como se lleva aquí a la gran mayoría de las ciudades, pues podría identificar claramente donde estaba la oficina de correos, que me parece que era el amarillo también, porque el amarillo siempre es un correo, curiosamente, un color muy vinculado a correos, como veis también en España y en muchos sitios de Europa. Bueno, veis un poco, como es un poco esta original combinación de ciudades. Ahora mismo estoy en el puente que traslada de una isla a otra, y veis enfrente todas las islas de madera. No puedo pasar ahora, hay mucho aire, y era difícil grabar desde ahí. Espero que por lo menos estéis oyendo esto. Esto que veis aquí abajo, aunque es moderna, es el típico tamaño y volumen de una cabina, de una doble cabina original de tren, como os contaba antes. Aquí hay otro caso de una cubierta original de teja antigua y algunas de madera que yo creo que vamos a poder llegar a ver. Me voy a acercar ahora hasta la antigua escuela, que es un ejemplo clarísimo de este tipo de arquitectura. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, aparte de la curiosidad histórica y la suerte de estar aquí, es que entiendo, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, que la industrialización y la madera son algo que van muy, muy de la mano. Bueno, en concreto estamos aquí en la oficina de correos. Hoy sigo enseñándose así, que es más interesante que verme a mí, lógicamente. Es una oficina más moderna. La industrialización y la prefabricación, como estamos llamando ahora, que parece que es una cuestión novedosa. Yo creo que quizá la primera industria a nivel mundial que empezó a estandarizar los tamaños de las maderas y las formas de construir, lo que en Estados Unidos habéis construido ahí es madera del uno, madera del dos, y con ello se construyen multitud de viviendas, pues es la industria de la madera. Y en el caso concreto de Noruega, evidentemente, que tiene mucha madera, muy vinculada al tema náutico, y aunque no lo parezca, como es este caso, al tema ferroviario, como pasa también en muchos otros países. Sigo paseando por esta maravillosa ciudad y os sigo enseñándoos algunas casas, de que vais viendo que hay una cierta homogeneidad. De hecho, estamos ahora con un proyecto aquí, y lo que nos limitan son, por decirlo de alguna forma, los tamaños de las crujías, que van vinculados a esos tamaños originales de los trenes. Vuelvo a lo que es decir, la industrialización está muy vinculada a la madera, lógicamente, y no sé si me he perdido, me he metido en una casa privada, o por dónde estoy andando. Bueno, os sigo enseñándoos esta zona, que es preciosa. Yo creo que estoy en una casa privada. Voy a dar un poco la vuelta y os enseño alguna otra zona pública. Aquí las viviendas casi no tienen protección. La gente entiende que respetas la propiedad privada y no te metes en sus casas, pero muchas veces, por error, lo haces sin querer, pides perdón, y ya está. Pero bueno, mejor no hacerlo. Como veis, aquí hay una entrada de una vivienda, pero no tiene una puerta. Nadie va a venir aquí a robarte. En estas islas no hay coches. Además, de hecho, veis la anchura de la carretera, que es completamente peatonal. Ni siquiera ves una bicicleta. Bueno, sigo andando. Creo que ahora sí que voy hacia... Sí, aquí llego a la escuela, ¿vale? La escuela es otro claro ejemplo de lo que fue la construcción que ya se hizo aquí. Pero los tamaños de los cortes de la madera eran los mismos que venían de los mismos sistemas ferroviarios, que son los que luego se usaron también para temas de barcos. Como curiosidad, aquí hay una cosa que a lo mejor recordáis. Es una cabina de teléfonos. Es metálica, no es de madera. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad. Esta era la única cabina que había de teléfonos hace muchos años. Y llegamos a lo que queda de la escuela. Esta ya está cerrada hace muchos años. Pero si observáis, es la típica arquitectura de madera en dos niveles. La cubierta a dos aguas. Este caso se restauró porque se cayó hace muchos años. Y sí que tiene un núcleo de ladrillo y unas zonas cerámicas. ¿Vale? Una cubierta cerámica, perdonad. Pero bueno, aquí veis más construcción de la, digámoslo así, tradicional. Esta es un poco singular. Esta cubierta no es tan normal. Pero sí más aquellas a dos aguas. Si os llama la atención que haya tanta bandera, en Noruega todas las casas tienen su bandera. En este caso son banderolas triangulares. Y cuando hay algún evento especial, o simplemente si es domingo, o una fiesta nacional, se pone la bandera grande. Y si, por ejemplo, pasas por una vivienda y ves que hay una bandera grande, muchas veces es que hay un cumpleaños, una fiesta, una boda, o alguna cuestión así. Voy a seguir andando. Os enseño otras casas que hay aquí, que son un poquito, van en este mismo... Este más bellos voy a contar. ¿Veis? Este sería el típico ejemplo de una casa hecha con un vagón. ¿Veis? Está un poco tipo horreo, digámoslo así, levantada del terreno. Y se distinguen las que están prefabricadas, porque se hacía la base en piedra y luego se levantaba sobre ella, se colocaba el vagón, digámoslo así, y las que por contrario están... Estaban hechas con... En situ, por decirlo de alguna forma, sí que está la base incrustada de madera en el terreno. Veis aquí un poco, se observa también muy bien, aunque son trozos, pero son trozos de cabinas, ¿vale? Que están moduladas y metidas por aquí. Veis aquí hay casas. Esto es lo que era, bueno, un antiguo hotel que había aquí. Ya está cerrado. Ahora es una de las viendas de uno de los mayores millonarios de aquí de Noruega. Bueno, os sigo enseñándoos la última isla de fondo, ¿vale? Y aquí hay un puerto público en el que se puede acceder a estas islas. Bueno, quería enseñaros esto. Mira, aquí tengo este ejemplo, me viene muy bien. Este tamaño. No sé si llegáis a verlo bien. O este de aquí. Este es un almacén o un... La traducción sería algo así como garaje de barcos, ¿no? Ahí se mete el barco. Lo habréis visto. Bueno, en muchas zonas en España tenemos lo mismo, ¿no? En Galicia o en las Islas Baleares, ¿vale? Donde guardar los barcos y sacarlos del mar durante el invierno, ¿vale? Bueno, como veis, quería enseñaros esto, que yo creo que es bastante original. Se sale un poco de lo habitual, perdonad las vibraciones de la cámara, porque no lo tenía preparado esto. Pero bueno, yo creo que es interesante. Ahora estoy en Aitunet, en Jovic, como veis, un entorno también muy especial, paseando por una pequeña museo al aire libre, que está compuesto de viviendas que se hicieron, que, bueno, que eran de la zona, en algunos casos, ¿vale? Y que también se fueron trasladando durante... muchas son del siglo XVIII y del siglo XIX, y se fueron trasladando en estos últimos años aquí, para hacer un pequeño museo al aire libre. Esta zona es la zona de Jovic, en el centro de Noruega, cerca de... donde fueron unos Juegos Olímpicos en Pilihammer, y se convirtió en un destino turístico interior. Así que podéis ver algunas casas antiguas, originales, que fueron trasladadas. Yo creo que es bueno resaltar todas las cuestiones muy importantes que tiene la madera, ¿no? Que son edificios fácilmente trasladables. Es un concepto que, a lo mejor hace 50 o 100 años parecía muy absurdo, pero ahora el hecho de mover las viviendas empieza a ser un valor añadido, aunque no lo parezca. Y vuelve a ser resultado de esa industrialización, seriación y facilidad de montaje y desmontaje de las viviendas en este caso. Aquí se ve que la teja es una réplica. Bueno, realmente es cerámica, pero originalmente eran de madera. Voy a seguir andando a ver si consigo encontrar alguna de las que son de cubierta vegetal. Bueno, sigo paseando por este maravilloso museo al aire libre. Como veis, todo lleno de viviendas de madera. No es nada original en el aspecto de la zona. Quiero decir que la ciudad normal en la que vive la gente, con las construcciones de los últimos 4, 5, 10 o 20 años, son en un 95% de madera. Esta es una zona en la que las temperaturas, ahora mismo en verano, yo sé que en Madrid estáis a 40 grados, aquí estamos a 18. Es bastante suave, sí que llueve bastante. Pero bueno, aquí es clima suave, pero en invierno es muy fácil llegar a los 10, 20, bajo cero durante largas temporadas, además. Fijaros como se observa claramente las distintas orientaciones de la madera. Y aquí estas son las típicas construcciones más antiguas noruegas, que recordará también mucho a las del norte de España, o la del norte de muchos países, en las zonas más de montaña. Aquí veis que hay una zona de trabajo separada. En este caso veis que no hay un basamento de piedra, sino que estaba simplemente separado de una forma natural. La zona de trabajo, la zona de los animales y encima la vivienda, para abrochar el calor, que aquí también es esencial. Allí veis igual una zona de acumulación de graneros o alguna cosa así. Y alguna construcción más tradicional, más pequeña, de cabaña de trabajador. Sigo aquí, no veo, no estoy viendo ninguna de cubierta vegetal, que sí que hay en otras torres del Hammer, pero bueno, a lo mejor podemos verla. Quería mostrar esto de detalle, ¿no? Veis un poco cómo está, bueno, la típica forma de machembrar la madera. Y luego aquí abajo hay una separación siempre del terreno. En este caso no hay basamento de piedra. Ahí, en la vivienda de enfrente sí la hay, o la de ahí también. Cuando hay un basamento de piedra, a veces puede ser que es el basamento completo o simplemente es un recubrimiento, para que, igual, para que haya una separación del terreno, lógicamente, y un aislamiento de la humedad, sobre todo que aquí es muy, muy alta en el terreno. El mantenimiento de la madera es prácticamente nulo, ¿vale? Porque aquí, si os fijáis, en estas zonas muy bajas de la costa no suele haber el dinamismo de los colores, ¿vale? Eso es más propio de las zonas costeras por identificación, como ya hablamos, ¿vale? Pero aún así veis que, bueno, pues cómo se trabaja la madera hace más de dos siglos en países como estos. Me voy a acercar a la última vivienda que quería enseñaros. Veis que veis que también es, en este caso, las típicas ventanas de la zona. Ahora mismo, esto es una ventana para tener dos, probablemente 100 o 200 años, eran muy grandes de vidrio porque necesitaba mucha luz, aquí hay muy poca luz durante todo el año. Ahora mismo anochece a las 11 y a las 4 días de día, pero hace un par de meses prácticamente luz todo el día. Y en invierno es al revés. Entonces la necesidad de estar, tener aperturas muy grandes para que entre la luz, pues forma parte de su arquitectura. Por otro lado, las puertas son bajas, ¿vale? Bueno, como la arquitectura tradicional. Por motivos, primero, los largos siempre han sido muy altos, pero antes eran bajitos también por seguridad y, pues sobre todo, por protegernos, por protegerse de la temperatura. ¿Vale? Pero bueno, para no tener pérdidas de temperatura por ventilación. ¿Vale? Veis el vidrio original. Evidentemente el vidrio de una sola cara y en piezas pequeñitas, por si se rompían, para poder ser reemplazables fácilmente. Esta es una vivienda todavía un poquito más antigua y sirve también de almacenaje. Estas de arriba como estas de abajo. ¿Vale? Bueno, voy a dejar el vídeo de momento aquí y voy a intentar buscar alguna vivienda un poco más especial. Y desde este entorno tan bonito, me vuelvo a despedir de vosotros hasta la siguiente parte. Chao. 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 ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, estos son nuestros primeros proyectos, uno de nuestros primeros proyectos en Madrid, en el año 2012, que usando la madera y con unos requerimientos bastante singulares, hicimos el diseño de una pequeña tienda de vinos. Las necesidades de temperatura eran bastante complicadas, los requerimientos históricos del edificio de protección eran los habituales. Bueno, al final lo que conseguimos con la integración de la metodología BIM es un resultado bastante válido. Fue nuestro primer proyecto en el que ya integramos arquitectura, estructuras e instalaciones y del que nos sentimos bastante orgullosos y nos permitieron avanzar en más proyectos de una forma más tradicional en el aspecto de arquitectura de vivienda ya industrializada con madera. ¿Dónde estamos actualmente? Pues este verano, presentando nuestros últimos avances es innovación. Este es un prediseño para una ciudad de Noruega, el que mediante el uso de diseño generativo y nuestros conocimientos de impresión 3D a gran escala sobre hormigones y otros materiales, pues integramos la madera como material clásico, pero en procesos que entendemos que son innovadores, con grandes ahorros energéticos de consumo de todo tipo de energía durante la fabricación y durante la vida útil del edificio de la parte de él. Y de esta forma aunamos lo que para nosotros es una tradición como sistema constructivo del material noble de la madera con las grandes innovaciones que tiene el siglo XXI. Aquí estoy a vuestra disposición para cualquier aclaración y espero que haya sido de vuestro interés todo. Muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.